¿Qué tal amigos? En el día de hoy desglosaremos las acciones técnico-táticas del portero a nivel ofensiva y defensiva. Si nos acompaña, pasaremos a verlas. Vamos a ver el saque de puerto. Todo el lanzamiento que efectúa el portero con el pie una vez haya salido el balón desde la línea de meta. Libre e indirecto. Todo el lanzamiento que efectúa el portero con el pie cuando el equipo contrario ha cometido un fuera de juego, una falta al portero o un juego peligroso. Vamos a verlo. El pase. Todo el lanzamiento que ejecuta el portero con el pie o con la mano tras realizar un bloqueje, un control o una conducción sin que el balón salga del terreno de juego. Vamos a verlo. El bloqueje, la prolongación, el despeje, el rechace, todos forman parte de las acciones defensivas del portero. Pasamos a verlas. Pasamos. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.